Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nueva cuenta a una nueva edición de este Sinova Talks, el cual es muy especial porque tenemos en esta ocasión no uno, sino tres invitados de extraordinario nivel que nos van a estar compartiendo sobre un tema muy, muy interesante que quizá no lo traigamos muy en el radar porque por la ubicación geográfica que la tengamos, no estamos muy cerca geográficamente de la Antártida, pero ofrece muchísimas posibilidades desde el punto de vista de la investigación. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero muchos otros no, y acerca de una iniciativa muy importante que ha surgido en México en los últimos años por un grupo de científicos, que es justamente la creación de una gente mexicana de la Antártida que busca promover la investigación científica de nuestro país, pues en este continente que es quizá el más desconocido para la mayoría de nosotros, inexplorado, y que creo que nos pueden compartir un poco respecto a los avances y las importantes oportunidades que ofrece este tema para nuestro país, y pues muy particularmente en este caso, pues para quienes están trabajando en diversas disciplinas. Creo que también, además de referirnos de eso, nos van a compartir algunas experiencias o posibilidades ya que se están dando en este ámbito, y como les decía, además es una decisión especial porque tenemos tres, tres ponentes de extraordinario nivel que valdría la pena tener a uno por separado, pero celebramos mucho que se hayan unido en esta ocasión para darnos este panorama tan amplio. Están con nosotros el día de hoy el doctor Pablo Torres Lepe, está la doctora Patricia Valdés Pino, y la doctora Georgina Sandoval, a quien yo les agradezco muchísimo el hecho que nos hayan aceptado la invitación. Sabemos que nuestras agendas son complicadas y que hayan podido dedicarle un tiempo a dar esta charla de manera virtual para nosotros es sumamente importante, porque queremos solamente ir abriendo el panorama al ecosistema de sistema de innovación de México, de nuestro país, en estos temas, y bueno, pues el hecho de que hayamos podido contar con ustedes es sumamente importante para nosotros. Y antes, por eso, desearé la palabra a quienes hoy están como invitados, me voy a permitir presentarlos brevemente, y digo brevemente porque tienen, pues la verdad, trayectorias muy importantes, pero voy a destacar lo más importante de cada uno de ellos para que podamos tener pues un panorama de quienes nos están compartiendo el día de hoy esta información. En primera instancia, la doctora Patricia Valdés Pino, ella es investigadora postdoctoral en el Lawrence Berkeley National Laboratory en los Estados Unidos, en el Berkeley Syncrotron Infrared Structural Biology Imagine Program, egresada de maestría y doctorado en ciencias del mar y la inmunología del UNAM, y su investigación postdoctoral ha estado ligada a la biogeoquímica y la microbiología antártica. Ha participado en tres campañas científicas antárticas en el mar de convenios de colaboración internacional de México con los institutos antárticos de Uruguay, Argentina y Chile e instituciones académicas en estos países. Fue distinguida con un Early Carter Award en el 2018, otorgado por la Antarctic Science LTD y seleccionada como Early Carter Expert Reviewer para el reporte especial del océano y la criosfera frente al cambio climático. Ella es Pati Valdés Pino, la doctora Patricia Valdés Pino, y ahora vamos con la doctora Georgina Sandoval. Ella es ingeniero químico por la Universidad de Guadalajara y doctora en biología, salud y biotecnología por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas en Toulouse, Francia. Investigadora titular en la Unidad de Biotecnología Industrial del Ciateg, responsable del Laboratorio de Innovación en Bioenergéticos y Bioprocesos Avanzados y sus líneas de investigación versan sobre biocatálisis y metabolitos microbianos con aplicaciones en los campos de ultrasecos, de biopolímeros y biocombustibles, entre otros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, pertenece a diversas redes sociales científicas, tanto nacionales como internacionales, entre las cuales ha coordinado acciones y redes en el programa iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo y del CONACYT. Las levaduras antárticas son de especial interés para sus líneas de investigación. Y, por último, el doctor Pablo Torres Lepe, que estudió ingeniería química en la Universidad de Guadalajara, con especialidad en biopolímeros y tiene un doctorado en nanotecnología y materiales avanzados por la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda. Tiene más de 15 años de experiencia en la fabricación de nanofibras, biopolímicas, biopoliméricas, electrohiladas para diversas aplicaciones como la biofiltración, medicina, cosmética, composites, etcétera. Es consultor y broker internacional para inversiones en bionanomateriales y forma parte de una de las startups más innovadoras de Nueva Zelanda y actual líder en tecnología y la industria. Es el fundador y actual director de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos, la MEA, y ha sido invitado a varias conferencias y foros internacionales, autor de más de una docena de artículos científicos, capítulos de divulgación científica. Es una breve reseña de las trayectorias de los tres. No quisiera yo desgastar más tiempo del que tenemos con ellos compartiendo su experiencia, pero creo que sí es importante señalarla en virtud de conocer sus especialidades y por qué están vinculados a este tema del Estudio Antártico. Entonces, les cedo la palabra. Me parece que en este sentido el doctor Pablo Torres nos va a iniciar la presentación. Yo les cedo la palabra, agradeciendo de nuevo a mucha cuenta a ustedes su participación y a la audiencia pues decirle que como siempre nos pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma y quienes están en redes sociales pues ahí en el espacio de comentarios para que hacia el final de la sesión lo podamos compartir con nuestros ponentes. Muchas gracias y adelante doctores. Muchas, muchas gracias Alonso, Alonso Huerta de ahí de Sinnova y al, bueno a todo tu equipo, gracias Alonso y al gobierno de Hidalgo por el espacio, por invitarnos a platicarles de, pues de la Antártida en general, sí, y también de la relación, ¿no? De México y la Antártida en general, ¿no? Y de lo que estamos haciendo, ¿no? También la doctora Gina nos va a dar unos ejemplos muy padres de lo que se puede hacer en investigación en estas áreas y, bueno, también Patricia ahí nos va a compartir sus experiencias, ¿no? Al final de la plática. Pero bueno, yo quiero comenzar mi parte de la plática con una, digamos, invitación a reflexionar, ¿no? De qué significa la Antártida para mí, ¿no? Como mexicano, hombre, mujer, ideaguense, tapatío, no sé, ¿verdad? ¿Qué significa y cuál es el valor de, entre todas la posibilidad, ¿verdad? De situaciones y de, pues de importancia, ¿no? Que esto representa para, para el mundo, ¿no? Y les comparto, ¿no? Mucho orgullo, pero también Antárticos, ¿no? Porque la Antártida es de todos, es, es un, pues, espacio reservado para la protección del, pues del medio ambiente en general, de la vida, ¿no? del planeta. Entonces, pues quisiera invitarlos a, a con el mismo cariño que, que vemos y compartimos ese, el sentimiento de, de orgullo, ¿no? De ser mexicanos, veamos así, ¿no? A la Antártida y encontremos, ¿no? Cuál es el valor intrínseco para cada uno de nosotros, ¿no? Brevemente ya hemos platicado en, en algunas ocasiones de qué es la Antártida, en, en otras ocasiones, ahí también con, bueno, con el gobierno de Hidalgo, en otros eventos, al año pasado, pero bueno, les voy a dar una, un poquito de, de, de referencia, ¿no? Obviamente la Antártida está, pues, en el polo sur, ¿no? Es un continente que, eh, eh, está regulado por, eh, pues, una serie de acuerdos internacionales y, y tratados ambientales, eh, los cuales, eh, pues, los organizan, digamos, coordinan varios países y, eh, sobre eso, pues, ya, eh, se, digamos, se plantean los, eh, pues, proyectos científicos más relevantes para, sobre eso, hacer, este, ya la investigación coordinada, ¿no? De, de todos, eh, los países en, en, en este, en este continente, ¿no? Eh, obviamente, pues, es un continente bastante amplio, mayormente cubierto, eh, por hielo, entonces, hay, hay muchas, eh, digamos, situaciones, eh, y, bueno, cosas inexploradas, ¿no? No sabemos todavía mucho de qué es lo que, eh, hay debajo del hielo, en los, en los lagos, eh, eh, parte de, de, de diferentes áreas de la región, ¿no? Es un continente muy, muy amplio, ¿no? Entonces, llevamos apenas 100 años, ¿no? Más o menos ya explorándolo de manera ya más continua, ¿no? Eh, y, y, bueno, eh, al inicio, eh, a principios de, eh, digamos, de 1900, eh, que empezaron estas campañas de exploración, eh, se, se empezó a ver la, la importancia, ¿no? De, 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 de este continente de preservarlo para, para el bienestar de todos, ¿no? Entonces, eh, con los años se fue trabajando en, en, en un acuerdo, que es el, el acuerdo de, de la Antártida, que se firmó el 1 de diciembre de 1959, y, eh, a partir de entonces, eh, los, eh, los reclamos territoriales de algunos países, ¿no? Que tenían sobre, eh, pues, quién fue el primero que descubrió, ¿no? Este continente, o quién está más cerca de este continente, eh, pues, quedaron un poco ya, eh, bajo la, la, la mesa, ¿no? Bajo, eh, bajo, eh, bajo la, digamos, la custodia de, eh, de, de los, del marco de los, de los acuerdos, eh, ambientales, ¿no? Que se, que se gestionaron a partir de entonces y se siguen actualizando, ¿no? Entonces, eh, la, históricamente, digo, la posición de México fue en, en los ochentas, eh, tener como, pues, digamos, una, eh, una contraparte a lo que en, en su momento se estaba desarrollando como el sistema del tratado de la Antártida, ¿no? Eh, pero bueno, desde entonces se han, se han actualizado varios procesos, ¿no? Y, y los sistemas, y bueno, ahora hay, eh, varias organizaciones, ¿no? Que, que permiten y regulan el, el acceso a este continente, ¿no? De, de paz, preservado, eh, cien por ciento para, eh, propósitos de paz y, eh, y, y bueno, y de ciencia, obviamente. Entonces, eh, lo, las recientes también, digamos, noticias es que, eh, ya desde el año pasado México es parte de, de la SCAR, ¿no? Que es la asociación, el Scientific Council on Antarctic Research, ¿no? Y es, eh, pues, la asociación parte del International Science Council que regula, eh, eh, pues, eh, la ciencia, ¿no? En este país, en conjunto con los otros organismos que, que ven más a lo por el turismo, como es la yato, o, 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 o los temas de conservación, eh, marina, ¿no? Como es, eh, la comisión, eh, de conservación de, 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 de las, eh, de las especies, ¿no? Eh, antárticas. Eh, y bueno, todas estas tienen diferentes bases, ¿no? En, en diferentes partes del mundo. Obviamente, eh, algo, pues, muy relevante, eh, es, eh, pero que todos están, de, de seguro conocen, es, obviamente, que, pues, las noticias, ¿no? Obviamente, que los efectos de cambio climático y cuál es, eh, qué es lo que va a repercutir, ¿no? En México a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y, y es, es algo muy importante que, que necesitamos, obviamente, entender mejor, eh, pero no solo, no solo está esa, digamos, esa relación, ¿no? También está, digamos, todo la historia, ¿no? De los mexicanos que hemos, eh, bueno, participado, que han participado en, en expediciones de diferentes tipos, científicas, eh, deportistas que han ido, ¿no? Eh, los, los primeros mexicanos que fueron en los años, eh, cincuenta, sesentas. Entonces, digo, hay mucho, eh, pues, vínculos ya que se han, eh, establecido a lo largo de la historia entre México y la, y la Antártida que necesitan, eh, pues, necesitamos conocer primero, ¿no? Y, y elevar, ¿no? También, y, y bueno, de alguna forma sientan el precedente, ¿no? Para nuevas, eh, formas de, de colaborar en este continente. Y, y, y bueno, algo que les presento ahorita, les, les comento en, en esta diapositiva algo de parte del, del doctor Iram, ¿no? De la Universidad de Baja California Sur, que, que, que bueno, que es algo que, que tampoco sabíamos, ¿verdad? Hasta hace, hace un par de años, ¿no? Que, que la Antártida ya ha visitado México, ¿no? Entonces, eh, este tipo de, de relaciones de la migración de, 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 de los elefantes marinos del, del mar del sur que, que llegan a México por, puede ser diversas razones que todavía no tenemos una claridad, ¿verdad? De, de, de por qué ha sido así. Eh, son, son ejemplos, ¿no? De, 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 de la relación natural que existen entre estos, eh, bueno, entre, entre el, entre el polo sur, la Antártida y, y las costas, ¿no? De, de nuestro país del Pacífico. Entonces, eh, pues bueno, es, más que nada esto es un, un ejemplo para hacer una invitación general a, 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 eh, pues a tratar de, de entender mejor cuáles son nuestras relaciones, a, a darle más tiempo y más, eh, pues recursos, ¿no? A la investigación en, en, en estos, eh, temas, ¿no? Entonces, de ahí es que, eh, la, la, la MEA, ¿no? La, la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos nace y surge con esta, eh, visión, ¿no? De, de, de gestionar la, la colaboración entre, entre las, eh, organizaciones que regulan el acceso a la Antártida y, y bueno, otras organizaciones de, de, de ciencia del país y, y bueno, obviamente hay muchos aspectos, ¿no? También políticos que hay que considerar, ¿no? En este tipo de, de proyectos, eh, técnicos y, bueno, este es un poquito de, de lo que ya se ha logrado, ¿no? Eh, el, el, desde el año pasado, del trabajo en equipo de muchas personas, ya México ahora es miembro asociado al SCAR, entonces ya con esto, digamos, puerta abierta, eh, vamos a poder entender mejor, eh, este tipo de relaciones, ¿no? Entre, entre la Antártida, México, el clima global y, bueno, muchos otros aspectos de, 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 de ciencia, ¿no? Que se desarrollen en este continente y también vamos a poder, eh, pues ya ayudar al, al resto de los, de los, de los, de las universidades, centros de investigación y organismos de, de México a, eh, se vinculen y a que colaboren con, con los organismos internacionales, eh, para que los mexicanos podamos ir, eventualmente, ya a través de, de, de nuestro propio programa, ¿no? Inicialmente, pues es, eh, mucho hacer esa gestión, ¿no? Con, con el, de colaboración con el resto de los, eh, programas, eh, antárticos de otros países, ¿no? Eh, y bueno, estos, eh, también, digo, o sea, es, eh, un poquito de lo que se ha trabajado en equipo, no, no quisieron dar mucho en esto, digo, ya es un, es un, eh, pues directorio ya amplio, ¿no? Hay más de 100 investigadores, eh, que, con algún tipo de experiencia o interés en particular en, en, en hacer investigación en Antártida, y bueno, esperamos que este año esta lista crezca muchísimo más, que haya más hidalguenses y más gente, más mexicanos de, de muchos otros estados, eh, aunque tenemos una gran diversidad, la verdad, de, de, de personas, de investigadores de diferentes, eh, pues instituciones, ¿no? Eh, que, que apoyan y respaldan esta iniciativa, y que quisieran ver más, eh, este tipo de, eh, pues, proyectos, ¿no? De ciencia y desarrollo de tecnología mexicana Antártica. Entonces, eh, bueno, les comparto también esta plática, ahí, eh, públicamente, que, eh, nos han invitado a colaborar, eh, como parte del comité de estrategia de la SCAR hasta el, hasta el 2018, dentro de su comité de, eh, de, eh, de comunicaciones, educación, y, 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 pues, eh, de desarrollo de capacidad humana, ¿no? Para, eh, más mexicanos podamos entender cuáles son, eh, los, eh, los aspectos técnicos, eh, científicos, ¿no? De, de desarrollar, eh, programas nacionales antárticos, y, y bueno, pues, eh, obviamente esto nos, nos pone muy contentos porque contamos con la ayuda de muchos amigos, ¿no? De, de, de España, de otros países que, que, bueno, están con todas las ganas de venir a México y, y ayudarnos a, a poco a poco ir desarrollando, ¿no? Este, este programa o estrategia nacional de, de, de ciencia, ¿no? Eh, también les quisiera invitar en esta plática de, aprovecho, ¿no? Para, eh, decirles que este año en, eh, en julio, ¿no? Del, 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 de 27 a 29, eh, va a ser la, la, bueno, desde julio, ¿no? Y en agosto va a haber una serie de eventos, ¿no? De, del SCAR. Entonces, eh, hay unas conferencias que van a ser, este, en línea, eh, para que todos puedan, eh, ver qué es lo que se está haciendo en temas antárticos, en investigación, la, eh, va a ser todo en línea, ¿no? Por esto de COVID, la, la, pero la base va a ser en, en, en India, ¿no? Este año. Eh, y bueno, así año con año, eh, hay diferentes eventos y conferencias, ¿no? Entonces esperamos que en algún momento, pues, México pudiese aportar un poquito más, ¿no? Este tipo de eventos, entonces los quiero invitar a todos los que tengan interés, pues, que participen, ¿no? Y, y podamos representar a México en este tipo de, eh, eventos. Y, y bueno, ya para no andar más en detalles, nada más así platicarles, eh, eh, un poquito de los proyectos que estamos haciendo en, en, en la agencia, en colaboración con el resto de, eh, de las universidades y, y, y bueno, nosotros investigación y, y institutos y organizaciones internacionales, eh, en temas de, eh, pues, de monitoreo espacial, ¿no? Que también, eh, en, en Hidalgo, pues, se han, se han sumado, ¿no? Eh, también con apoyando ahí a Luis Velasco con su, eh, empresa aeroespacial a través de las iniciativas de ALCE, que es, eh, la, la agencia latinoamericana y del Caribe, eh, pues, para ver todos los temas de desarrollo de tecnologías espaciales, ¿no? Para, para México y Latinoamérica. Entonces, creo que es algo que, que se puede integrar muy, muy bien, ¿no? Con, con el resto de, de nuestro, de los programas antárticos latinoamericanos. Ya se está trabajando en proyectos de, de, de biología, de secuencias, de bases de datos, ¿no? De, de genomas, de extremófilos que tienen, eh, pues, diferentes peculiaridades, ¿no? Que ya nos explicará un poquito más al respecto, eh, doctora Gina, Patricia, sobre esto, ¿no? Eh, pero bueno, lo, lo que, lo que quiero, eh, lo que quiero transmitirles es que ya se está trabajando también, digamos, con el gobierno y, y, y diferentes actores, ¿no? Nacionales, para que, pues, eventualmente podamos, ¿no? Generar, eh, una, eh, pues, un interés en los jóvenes mexicanos, en los jóvenes científicos y en los investigadores, ¿no? Actuales, para que podamos entender, ¿no? ¿No? Año con año mejor cuál es la relación entre la Antártida-México y cuáles son los impactos, ¿no? Que va a tener los, eh, los efectos de cambio climático en esta región, en, en, en general, en nuestro país y, bueno, muchísimas otras cosas, ¿no? Eh, entonces, pues, bueno, es un poquito nada más ya de, eh, de lo que, eh, quería platicarles, digo, va a haber, estamos tratando de desarrollar también más eventos en todos, en varios estados, ahora en Jalisco, eh, con, en, en Lunaria, en este planetario, también el desarrollo de una exhibición y de películas y, bueno, es algo que también, eh, la, la AMEA, ¿no? Eh, también va a estar, eh, gestionando y trabajando este año y los, y los que siguen, ¿no? En, en hacer esa difusión de, 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 no solo científica, sino también de la importancia cultural y ambiental, ¿no? De, de este continente, eh, para México y, y, y bueno, nada más, invitarlos también a, 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 apoyar a nuestra labor, obviamente, eh, todo esto se realiza, pues, eh, pues, con, el, el corazón, ¿no? De muchos voluntarios, ¿no? Que apoyan y, 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 y van más allá de su tiempo necesario para que todos estos proyectos, y, y, este, sigan avanzando, así que, pues, bueno, estamos, digamos, eh, 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 digamos, eh, eh, digamos, eh, eh, digamos, ahorita, eh, pues, con, con, con la necesidad de, de, de pagar, digamos, la membresía de la Academia Mexicana de Ciencias, al SCAR, y, bueno, seguir apoyando el, el ecosistema, ¿no? De, de, de Ciencia Mexicana, entonces, por eso hemos, eh, pues, montado, ¿no? Esta plataforma de, de crowdfunding, ¿no? Para, para estos, eh, para estos objetivos. Y, 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 bueno, nada más, eh, si tienen algún interés, si quieren compartir, aprender más, ¿no? De, de, de la Antártida, o compartirnos ahí algo en particular, pues, eh, ahí están los datos de contacto para que, eh, pues, eh, nos manden un correo y, 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 bueno, nos platiquen ahí de sus, eh, pues, de sus, sus intereses sobre la Antártida y, con, bueno, de, de colaborar con nosotros, estaríamos encantados, ¿no? Eh, entonces, de mi parte es todo, ya le paso la palabra a la doctora Ginés, pero no habrá me, eh, expandido más de, de mi tiempo. Muy bien. Excelente introducción de lo que es la AMEA. Eh, como comentaba Pablo, yo les voy a presentar un ejemplo más del área bio de, eh, las posibilidades y la importancia que tiene el explorar este continente y, bueno, una pregunta que, que cabe es, ¿por qué levaduras antárticas? Y, bueno, primero porque, eh, dentro de la clasificación de seres vivos, están dentro de las eucariotas, como nosotros, y tienen versatilidad metabólica, se pueden adaptar a vivir en ambientes extremos, pueden ser resistentes, en este caso a baja temperatura, pero también a altas temperaturas, a los rayos ultravioleta, al estrés oxidativo, y eso nos puede ayudar también a comprender esos mecanismos de resistencia y aplicarlos en diversas áreas. Ya se han aislado algunas levaduras, eh, importantes de interés. Eh, una de las cuales voy a hablar más adelante de ella es la levadura cándida antártica, que se aisló por la Universidad de Tokio, japoneses, en el lago Banda, que es un lago salado, hace ya bastante, en 1969, y que, eh, fue la empresa de enzimas más importante del mundo, que es NovoScience, aprovechó las características de esta levadura para obtener enzimas, principalmente lipanzas de ellas, vamos a hablar más adelante de esto, con una gran variedad de aplicaciones. Y ya en, en colaboraciones más, eh, continentales, de lo que hemos trabajado nosotros, a través del programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el CITED, pues hemos colaborado con, eh, Argentina, y con Chile, también con la UNAM, eh, para poder tener acceso a colecciones de levaduras antárticas, entre las que destacan los géneros también cándida, y rodotórulas, estos han sido aislados, eh, en las islas, estas que están entre, eh, entre la Tierra de Fuego, y la península de la, eh, Antártica. Pero, eh, como pueden ver, una palabra clave, que ya ha resaltado Pablo, y que también vamos a seguir resaltando, es la colaboración. Para que se puedan dar, eh, los beneficios, y una exploración, eh, conveniente, sana, de todo esto, pues necesitamos colaboraciones, academia, industria, academia, gobierno, así como interinstitucionales. Bueno, ¿qué metabolitos, qué productos de interés en las levaduras puede haber? Como ya mencionamos, unas de ellas son las enzimas, que son, eh, moléculas que aceleran las reacciones, tanto dentro de los seres vivos, pero que también se pueden utilizar, eh, en la industria para, para acelerar reacciones de interés industrial. También hay levaduras que producen pigmentos, eh, principalmente nos interesan los carotenoides, que son precursores de vitamina A. Aquí tenemos una fotografía donde se ve, por ejemplo, levaduras del género rodotórula, que naturalmente producen estos, eh, carotenoides rojizos anaranjados. También producen lo que llamamos proteína unicelural, que es un alimento vegano, que tiene características, eh, nutricionales interesantes, pero también ecológicas, con menor huella de carbono. Algo de lo que vamos a hablar también enseguida, los aceites unicelulares, que pueden tener aplicaciones en biocombusibles avanzados, o también en alimentación como omegas, tres, seis, etcétera. Y también pueden producir surfactantes, que pueden ser emulsificantes ecológicos. Bueno, hablando, eh, un poco de las enzimas, como ya les mencionaba, eh, son moléculas que aceleran las reacciones. Publicamos en la red Biocatem un número especial, eh, está accesible a todo público. Aquí les dejo las ligas sobre qué son las enzimas y cómo funcionan, así como algunas aplicaciones en, en agricultura, en alimentos, incluso hasta en biosensores. Entonces, pues, si tienen interés en aprender un poco más sobre estas enzimas, les, les dejo las ligas, para no, eh, gastar tanto tiempo ahora. Una de las primeras aplicaciones que han tenido, para que no piensen que es algo lejano, que vean que están en la vida cotidiana, eh, son las aplicaciones en detergentes. En su detergente de ropa, en su detergente de, de trastes, las pueden encontrar, actúan hidrolizando diferentes tipos de compuestos, ya sea, en proteínas, por ejemplo, si se manchan de huevo, leche, sangre, etcétera, en los trastes, principalmente sobre las grasas. Pero ahora, en el contexto de la pandemia también es importante resaltar que son ingredientes principales en los detergentes sanitizantes de uso hospitalario y que desde antes de la pandemia y ahora, pues, mucho más, están salvando vidas al evitar infecciones. En cuanto a las enzimas lipasas, que son las que me interesan a mí particularmente, también son las enzimas que más se utilizan en síntesis orgánica, se pueden aplicar en cosméticos, en medicamentos, en biolubricantes, biodiesel, biopolímeros, bioplásticos, en nutracéuticos, en perfumes y en agroquímicos. En, en verde, resalto las aplicaciones que hemos trabajado, que trabajamos actualmente y también hemos publicado dos libros sobre estas enzimas lipasas. Les dejo el enlace por si quieren saber más de ellas. Sin embargo, lo que quisiera resaltar son las lipasas de esta levadura antártica, cándida antártica, porque tienen características que hasta la fecha no se han encontrado en ninguna otra lipasa. Es una enzima que llamamos promiscua. Sí. Estas lipasas de cándida antártica tienen esta característica y pueden tener aplicaciones. La misma lipasa, por ejemplo, la lipasa B, que hasta tiene su propia abreviatura universalmente conocida, Cal B, puede servir. Lo mismo para sintetizar nutracéuticos de análogos de leche materna que para sintetizar un antiviral o un antitumoral. Y en esta área de farma es importante señalar también que las lipasas han servido para la síntesis de más de mil medicamentos, incluyendo antibióticos, antivirales y antitumorales. Entonces, con esto resalto la importancia de conocer nuevos organismos con nuevas características en este continente que al final van a poder beneficiarnos en muchas otras áreas que al principio no las podemos ni imaginar. En cuanto a aplicaciones de los aceites de levaduras, que llamamos SCO por sus siglas en inglés, les voy a dar el ejemplo de los biocombustibles, en particular del biodiesel. Si son la señora de la casa, fue como yo, se habrán dado cuenta que el precio de los aceites vegetales se ha duplicado en los últimos dos años. Y también sabemos que las tierras de cultivo y agua son cada vez menos disponibles. Entonces, al sacar los aceites de las levaduras y no de las plantas, nos evitamos el debate ético de comida contra combustibles. No usamos agua, no usamos tierra de cultivo. Esto ya lo hemos estudiado y hemos concluido, también hay otros autores que han trabajado en lo mismo, que los aceites unicelulares de levaduras son competitivos y ecológicos de desarrollo donde a las levaduras las podemos alimentar de residuos para poder producir biocombustibles. Y bueno, no quiero extenderme mucho porque también la doctora Patricia les va a dar otros ejemplos. Simplemente de nuevo destacar que todo esto ha sido posible gracias a redes de colaboración. Entonces, pues agradezco al programa CITED. También... ...los terbiobicel avanzado, donde hemos podido estudiar estos aceites de levaduras. Y bueno, todos han puesto fotos y van a poner, entonces no quise dejar de poner también yo una foto, a diferencia de las que vieron con Pablo o a lo mejor las que van a ver con Pati. Esto era inicio de primavera y no estaba muy soleado, que digamos. Y bueno, el frío... ...en estos climas, en estos ecosistemas, y pues todo ello requiere financiamiento como ya lo expuso Pablo también. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier duda que pueda surgir. Gracias. Muchas gracias, doctora Gina. Muy padre la presentación. Siempre es un gusto aprender más de tecnología. Patricia, ¿estás lista? Ya, estoy lista. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Adelante. ¿Ya pueden ver mi presentación? Gracias. Ya, ya se ve. Gracias. Gracias. Bueno, yo he titulado mi charla Ciencia y Paz, o Ciencia Antártica desde México. Mi nombre es Patricia Valdespino y este... ...de ser breve. Esta es una foto que yo tomé en una campaña de Antártica Científica en 2015 en colaboración con Uruguay. Y, bueno, como comentábamos, la casualidad y la fortuna me han llevado tres veces a visitar la Antártica para hacer investigación, con lo cual me siento muy afortunada y también siento una gran responsabilidad de compartir todas las grandes cosas que me ha dejado esta experiencia, no solamente experiencias científicas, sino también personales, sociales, etcétera, de muchas cosas que considero importantes y que les quiero platicar. Bueno, yo hago investigación en biogeoquímica, en ecología microbiana y en biología de sistemas complejos, particularmente microbianos. Entonces, nuestro primer trabajo, nuestro primer resultado de esta investigación Antártica fue el fruto de colaboración de diferentes laboratorios de la UNAM con diferentes instancias académicas de Uruguay, particularmente del Instituto Clemente Estable. Y, bueno, allí estudiamos la biogeoquímica y encontramos algunos o describimos algunos patrones ecológicos microbianos relacionados con las condiciones en adversas que tienen que enfrentar estos microbios, como las pocas, pocos nutrientes, la ultra oligotrofía o la alta irradiación o la baja conductividad o la baja temperatura. Posteriormente nos movimos a un proyecto más formal, más elaborado de genómica, de metagenómica microbiana y, en particular, nuestros primeros resultados están determinados o enfocados en encontrar y describir genes de resistencia a antibióticos a partir de muestras ambientales antárticas. Y en el camino también estamos desarrollando estrategias para estudiar genomas microbianos a partir de estas comunidades que son muy complejas, que son muy diversas y que pueden que sean, que están cambiando o que presentan fuerzas, fuertes presiones de cambio ambiental. Las palabras clave de nuestra investigación son, por supuesto, están a la derecha, biodiversidad, diversidad metabólica, la búsqueda de integrones, la resistencia a antibióticos, la oligotrofización y eutrofización, la biogeoquímica, los gases de efecto invernadero y, en general, las respuestas metabólicas al cambio ambiental. Ahí no sé por qué no puedo pasar. Ahí ya está. Y, bueno, como mi trabajo presente ocurre en el Berkeley Lab y allí utilizamos un instrumento gigante para entender las cosas más pequeñitas. Este instrumento es el sincrotrón. Utilizamos, bueno, tenemos acceso al Advanced Light Source, que es el sincrotrón que está en el Berkeley Lab a partir del programa BSISB, que es de biología estructural con infrarrojo acoplada a luz de sincrotrón. Estamos en esto en espera, por supuesto, de la construcción del sincrotrón mexicano, que probablemente pudiera ser una realidad en el futuro. Entonces, estamos muy esperanzados también en ese sentido. Sabemos que Hidalgo ha apujado fuerte en la construcción de este instrumento, que sin duda ofrecería grandes beneficios al país, a la sociedad de México y a la ciencia mundial también. Y entonces, bueno, utilizamos, aquí en el sincrotrón del Berkeley Lab, utilizamos estas estrategias para hacer caracterización química por imagen a escala micro y nanoscópica. Y utilizamos estos sistemas sincrotrón mexicanos. Bueno, pues la doctora Gina hizo una excelente presentación y nos metió en el gran potencial que tienen los microbios para descubrir nuevas cosas, nuevos metabolismo, nuevos productos. Aquí yo solamente listo algunos de las cosas que tienen un impacto, digamos, que estamos pensando que pueden tener un impacto importante, pero los microbios son y han sido desde la historia, desde que empezó la historia de la vida en el planeta, los primeros, los pequeños, grandes transformadores del planeta. No los vemos, pero están por todos lados y están haciendo cosas, están transformando el mundo en el que hemos vivido. Los microbios tienen las llaves para entender y para generar combustibles de nueva generación, nuevos biomateriales, estrategias de bioremediación y bioprocesos sustentables, como lo explicaba la doctora Gina, que tienen diferentes áreas de influencia y que seguramente van a impactar nuestra vida cotidiana en el futuro. Pero bueno, además de compartirles lo fascinante y el potencial de la investigación Antártica, quería yo platicarles un poco la ciencia Antártica desde afuera de la ciencia, desde todo esto que envuelve, que abraza y que potencia a la ciencia Antártica. Y entonces, por supuesto, como decía la doctora Gina, llegar a la Antártida es descubrir un mundo maravilloso, la belleza del paisaje es apabullante, tan apabullante como la fiereza del clima, el viento que nunca cesa es muy interesante. Y aquí, por ejemplo, les muestro el grupo de glaciología de la isla Livingston. Esos cuatro puntitos que ven allí son el grupo de glaciología en esta zona tan peligrosa de la rompiente del glaciar, estudiando la dinámica glaciar y los efectos del cambio climático en la criosfera. Pero cuando yo llegué a la Antártida, y como a muchos nos pasará, todo nos sorprende. Y entonces nos encontramos, por supuesto, con los carismatiquísimos pingüinos. Y es una sorpresa con los lobos marinos, con los elefantes marinos. Y es una gran sorpresa entender este mundo, cómo se desarrolla en estas condiciones tan increíbles. Pero en realidad también nos dimos cuenta que los pingüinos eran los más sorprendidos de ver mexicanos, porque pocos mexicanos han estado allí haciendo ciencia. Mientras que otros países, otras culturas, llevan años, décadas ya, de trabajo científico, de colaboración científica en este aspecto, México todavía está un poquito atrás. Pero bueno, estamos trabajando para allá. Y entonces, en una charla típica antártica, o bueno, en una preparación de la campaña, en una actividad, nos empacan a todos en estos vehículos de orugas para movernos en la Antártida. Y allí la colaboración científica es, por supuesto, plausible o posible. Pero también, de repente, nos encontramos en un mismo sitio, en una misma condición, científicos, militares, diplomáticos, artistas, comunicadores, todos con preparación distinta y con misiones distintas. Toda la presencia humana en la Antártida obedece solamente a dos condiciones, objetivos de ciencia y de paz. Quizás por eso fuimos bien recibidos. Y México es muy bien recibido porque se conoce y se valora mucho la trayectoria de México como embajador y como defensor de la paz en temas internacionales a lo largo de su historia. Entonces, por ese lado, los mexicanos somos bienvenidos y México tiene una puerta, por supuesto, abierta en ese sentido. Pero también México está evaluado. El gran potencial científico y tecnológico de nuestra sociedad es reconocido y México está ya invitado a participar de la ciencia antártica. En esfuerzos personales o de grupos ya se han hecho algunos trabajos y hay diferentes proyectos que están abordando la ciencia antártica. Por ejemplo, el año pasado, desde Uruguay nos invitaron a esta jornada de ciencia antártica donde los hermanos latinoamericanos exponían, presumían sus logros en ciencia antártica y también exponían sus inquietudes, ofrecían lazos de colaboración. Y, por ejemplo, Uruguay, Argentina y Chile, que han sido nuestros mayores inspiradores y mentores en este camino, tienen programas nacionales ambiciosísimos para las siguientes décadas con objetivos de múltiples alcances para el desarrollo de su ciencia, de su comunidad, de su tecnología, en fin, de muchos tipos. Si bien la invitación entre científicos o la colaboración entre científicos se puede más o menos gestionar entre científicos, hay dos puertas, dos condiciones que la ciencia antártica debe cruzar, la ciencia antártica mexicana debe cruzar para poder florecer. La primera es ingresar al Comité Científico Antártico Internacional, el SCAR. Y por allí tenemos buenísimas noticias, porque el año pasado, como Pablo lo estaba explicando, México fue aceptado como miembro asociado. Esto nos posiciona como, por primera vez en la historia de la ciencia antártica, de la ciencia mexicana, nos posiciona primera vez con este mar de oportunidades para colaborar en los proyectos de ciencia. Igual que la gobernanza antártica, la ciencia antártica se discute y se decide en comités multinacionales liderados por científicos, pero que rigen los presupuestos y que rigen las direcciones de la ciencia en general en la Antártida. Este esfuerzo, llegar a ser un miembro asociado del SCAR, fue impulsado por la comunidad científica mexicana y, digamos, implementado gracias a la construcción de la nueva o de la joven agencia mexicana de estudios antárticos. Y bueno, el siguiente paso o la siguiente puerta no puede ser resuelta únicamente por la sociedad o por la comunidad científica ni por otros esfuerzos sociales. Tiene que ocurrir con la construcción o con la participación de la sociedad científica, del resto de la sociedad y diferentes niveles también de gobierno. Y por eso es que AMEA está haciendo trabajo continuo en diferentes instancias de la sociedad para comunicar varias cosas. La importancia de los estudios antárticos y la importancia y la relevancia que puede tener la participación de México en temas antárticos. Esto pasaría a través del contacto de México con el Tratado Antártico. Ha ocurrido en el pasado que México ha intentado establecer ligas con la gobernanza antártica con la pluralidad, con la conservación del territorio antártico y diferentes circunstancias históricas también lo han separado de esa empresa. Por eso AMEA destina diferentes esfuerzos para comunicar, pensar, divulgar, tejer lazos para entender cuál es el papel que México quiere jugar en la historia de la Antártida. Y bueno, desde nuestra perspectiva y de nuestra experiencia en otros países o personalmente, la Antártida, el desarrollo de un programa antártico nacional representaría un polo de desarrollo, pero no solamente científico, sino social, político, diplomático, económico, turístico, artístico, filosófico. Entonces, estamos aquí y hoy queremos invitar a esta discusión porque creemos que México no se debe perder de esta experiencia. Finalmente, con este término, este es el mapa de colaboración de cooperación antártica que estamos armando. Tenemos proyectos ambiciosos de ciencia antártica y bueno, en general, la ciencia y la humanidad estamos enfrentando retos sin precedentes, retos globales como el cambio climático y el cambio global. Para atender estos retos, para mitigar estos efectos, vamos a requerir ciencia global también. Y la Antártida, la ciencia antártica, nos da esta posibilidad al mismo tiempo que cubre un efecto colateral importantísimo, que es tejer lazos de paz entre países. Y con esto me despido y estoy lista para participar en la discusión. Muy bien, pues muchas gracias a nuestros tres extraordinarios ponentes. Como lo decía al inicio, creo que nos han dado un panorama muy amplio y sembrado. Creo que mucha inquietud, curiosidad por conocer más de estos procesos. En primera instancia, aquí el doctor Pablo Torres Lepe compartiéndonos sobre esta iniciativa de la creación de la MEA, la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos, que no lo relata como debiera, porque la verdad fue fruto de mucho trabajo, de mucha insistencia, de alinear actores, de sumar instancias. Me supongo que de haberle explicado a muchos qué era y qué implicaba este tema. Y bueno, pues es un gran logro que hay que reconocer, felicitarlos por llevar a cabo esta iniciativa y cómo fueron identificando a esta gran cantidad de actores que están vinculados ya en este momento sin que existiera propiamente una agencia ni una estrategia específica para el tema. Yo creo que ahora que está surgiendo esto, bueno, pues tendrá necesariamente que irse incrementando y visibilizando el trabajo y las oportunidades que ahí están. Y creo que lo que nos relató en su momento también la doctora Georgina fue muy interesante respecto al trabajo que puede darse en estas levaduras y en el ámbito de biotecnología, el trabajar en un entorno como el que existe en la Antártida. Y por último, pues cerrar aquí con la doctora Patricia Valdespino lo que es su trabajo en este tema, sobre todo en el tema de las bacterias y las múltiples posibilidades que requiere también en este ámbito y la experiencia que nos comparte de lo que representa ir a este continente que como decimos es un continente muy grande, afortunadamente todavía muy virgen pero que a la vez permite tener mucha información que por supuesto va en ámbito de ser un termómetro muy importante, literal de cómo está comportando el clima en nuestro mundo, en nuestro planeta pero que las posibilidades de investigación pues tan solo aquí en esta plática ya están identificados muchísimas y que van mucho más hacia allá. Recibimos aquí tanto en la plataforma como en redes sociales saludos y felicitaciones por la iniciativa. Creo que de entrada es un tema muy novedoso que no lo planteamos salvo aquellos que están directamente involucrados en esto y más viniendo a lo mejor de, como decía yo al inicio, de un país que está geográficamente lejos de un estado en este caso como es Hidalgo que ni siquiera tenemos salida al mar y eventualmente pudiéramos tener alguna vinculación pero creo que han planteado muy bien aquí los temas. Yo tendría aquí algunas preguntas. En primera instancia para el doctor Pablo Lepe, entiendo que esta comisión o comité internacional que regula los procesos de investigación en la Antártica ya aceptó a la agencia como en una primera etapa de colaboración. ¿Qué es lo que se tiene que hacer por parte de la agencia? ¿Qué se requiere para poder ser de alguna manera asociado permanente o no sé si con todos los derechos? Es decir, ¿cuáles son los nombres de la agencia? ¿Y qué vinculación pudiéramos tener las instancias estatales, académicas para fortalecer este proceso y consolidar lo que es la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos? Pues gracias Alonso. Sí, digo, ha habido mucho, mucho trabajo. Desde el 2018 estamos, así como tú dices, tocando varias puertas y hablando con diferentes actores. Una parte clave de este proceso ha sido la Academia Mexicana de Ciencias que, bueno, ellos han, digamos, avalado, gestionado y apoyado mucho esta iniciativa y sin su apoyo esto no hubiera sido posible. Entonces, digo, la Academia es parte, digamos, como a la agencia, ¿no? La agencia se encarga de impulsar a la ciencia mexicana, pero no solo la ciencia, ¿no? Así como lo dijo Patricia, las artes, está la cultura, está la divulgación de muchos otros aspectos importantes, la política de la Antártida. Entonces hay mucho que, digamos, que coordinar. Pero de parte de la, en cuanto a los comités de ciencia, nosotros estamos ahí, pues, ayudando y dirigiendo la formación de estos comités. Entonces, digo, no es en particular nuestra labor la de hacer esa gestión, ¿no?, de ya operativa de los proyectos científicos, ¿no? Pero sí la de caminar y acompañar a las instituciones, universidades, en Hidalgo, en todos los estados de la República, que estén interesados en aprender más o en hacer investigación al respecto, pues, se pueden acercar con nosotros y podemos hacer esa gestión, esa vinculación directamente, o ellos, incluso también directamente con los investigadores fuera, considerando obviamente la comunicación, ¿no?, entre los grupos de trabajo mexicanos, ¿no?, que yo creo que es lo vital que hay que conservar en estos, este año al menos, para consolidar estos equipos y fortalecer, ¿no?, el trabajo, ¿no?, de todos. Gracias, Pablo, y por supuesto que ahí sale la invitación, la convocatoria, que es parte de la finalidad de esta charla, el que la gente lo conozca se pueda sumar, contactar a la agencia, y también la invitación ahí para que sumen al tema del crowdfunding, del financiamiento. Bueno, todos sabemos que no es un momento económico muy brillante para el país, que no es quizá la mejor época también para la ciencia, pero creo que cuando hay iniciativas que valen la pena, y creo que esta es una de ellas, pues, todos podemos de alguna manera aportar desde nuestras diferentes trincheras y poder consolidar estos esfuerzos que tendrán, pues, muchos beneficios, ¿no?, no solamente, ya lo decían, para nuestro país, inclusive, pues, para el mundo, y creo que, pues, es importante que puedan sumarse, quien esté interesado, por supuesto, en colaborar directamente, pero si no, también, pues, en apoyar de alguna manera, creo que es bienvenido en estos procesos de surgimiento y consolidación de una instancia que está surgiendo a instancia justamente, pues, de la comunidad, de la sociedad, no de un gobierno, ¿no?, que venga respaldado, que a veces es diferente, y si inclusive así de repente es complicado. Cuando surge, por ejemplo, ahí tenemos la Agencia Espacial Mexicana, las vicisitudes que ha pasado, porque justamente a lo mejor no tiene todos los recursos, pues, bueno, cuando surge una agencia en este sentido con este perfil, pues, bueno, creo que es muy importante apoyarlo, y en ese sentido, pues, darle la visibilidad a los impactos y beneficios que se puede tener, y creo que en ese sentido ambas doctoras nos han ayudado a hacer eso, y yo quisiera preguntarle aquí a la doctora Patricia Valdespino, que lo mencionaba hacia el final, ¿no?, un poco también el espacio que abre para estos temas de diplomacia científica, ¿no?, de colaboración internacional, de formar parte de estas redes de las que muchas veces México ha estado excluido, precisamente por no tener una estrategia clara como país, como Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que le permita entrar en estos procesos que son muy enriquecedores, más allá de por permitir el acceso a la investigación en estos espacios, por las relaciones de valor que se pueden generar, y las sinergias en esos procesos que nos permitan avanzar y poder estar a la par de quizá países más avanzados o países que han dedicado esfuerzos más importantes, como los que citaba, ¿no? Creo que el hecho de que países como Uruguay, Argentina, Chile, que quizá no son las potencias en este tema, como pudiéramos pensar, creo que es significativo que tengan un trayecto recorrido mucho más amplio, digo, se entiende que por la cercanía geográfica, pero que ha posibilidades abre, ¿no?, para el tema, y lo planteo porque justamente, por ejemplo, ayer, y volviendo a ser el símil con el tema espacial, aunque es paradójico que muchas veces conozcamos y se invierta más en el tema espacial que en un continente que está en nuestro propio planeta, lo refería al canciller, ¿no?, en el sentido de cómo la creación, por ejemplo, de esta agencia latinoamericana y caribeña del espacio, pues está generando un espacio sinérgico entre la región para hablar de otros temas, más allá de los políticos o de los económicos, sino de los científicos, y creo que este espacio es lo mismo. En ese sentido, doctora, y tú que también estás colaborando fuera de nuestro país, en otras redes, etc., ¿qué representa para México el poder participar en esta agencia y en estos espacios de colaboración para poder potenciar nuestros desarrollos? Muchas gracias. Pues sí, el tema es complejísimo y por eso la AMEA está trabajando para tratar de informar y proveer todos los elementos de discusión para que México pueda tener una decisión de cómo quiere pasar la historia de la Antártida, México, cómo quiere participar, que no es una poca cosa, ¿no? Para que México tenga un lugar en la Antártida, para que cualquier país tenga un lugar en la Antártida, en la historia de la Antártida, tiene que tener ciencia Antártica. Entonces, es ahí donde México tiene que tomar la decisión de apoyar a la ciencia Antártica que tiene que pasar por este, porque México piense en un programa nacional Antártico desde arriba. Entonces, allí es donde nos juntaríamos la sociedad con nuestro interés, visualizando el potencial de desarrollo que implicaría un programa nacional Antártico con un esfuerzo serio de gobierno que nos permita a largo plazo construir para México y para Latinoamérica, porque como bien lo mencionabas, los retos de ciencia, los retos de tecnología son globales ahora, las preguntas de investigación son globales, y México no se debería perder la oportunidad de participar. Además de todo, México tiene mucho, mucho para participar. La Antártida, como bien lo comentabas, es un territorio, es un continente entero dedicado a la ciencia, pero también a la paz, con toda la diplomacia que implica. Es un territorio sin fronteras, sin monedas, ni soberanías, que nos permite abrirnos a la puerta a exploraciones de múltiples tipos, de diplomacia, de conservación, de ciencia. De hecho, es tan interesante la forma como ha funcionado la gobernanza antártica que se está estudiando para pensar en si algún día colonizamos otro planeta, tendríamos que implementar reglas similares, porque funcionan muy bien, porque de alguna manera la colaboración es inherente en cada uno de los proyectos. Entonces, yo trataba de hacer un sumario al final y de decir que desde mi experiencia, como yo lo he vivido, las cosas que he aprendido, todos los ojos que se me han abierto con la experiencia antártica, creo que si México decidiera participar con un programa nacional antártico, entonces sí que vendrían oportunidades nuevas para la ciencia, la tecnología, la diplomacia, la política, la filosofía, el arte, entonces tendríamos un polo nuevo de experiencias que hasta ahora vamos un poco tarde, pero que probablemente México también tendría mucho que dar en ese sentido. No, pues muchas gracias doctora, creo que fue una respuesta muy amplia, muy certera justamente en qué cosas representa y qué tenemos que hacer como país, muchas veces se pregunta qué necesita, bueno, pues ya se ha planteado aquí muy claramente tener un estrategia, un plan de país, con todo lo que conlleva políticas públicas, recursos coordinados, coordinación y también señalas algo muy importante que era lo que le quería preguntar y le voy a preguntar a la doctora Georgina Sandoval, es México tiene con qué, ¿no? Tenemos capacidades en muchas áreas e investigación de primer nivel y por supuesto que creo que no en todas las áreas quizá, no a lo mejor en la intensidad que todos quisiéramos, pero sí hay espacios muy importantes de investigación que pudieran no solamente participar sino contribuir, agregar valor a estos procesos y agregar una pregunta que está también aquí en la plataforma a lo mejor más específica que hace Diana Arenas que en primera instancia me dice que bueno que Hidalgo apunta sobre mi comentario que no tenemos mares pero dice bueno no tenemos mares ahorita desde el punto de vista geológico si hay varios que tenemos pero bueno también pregunta ¿qué potencial tiene la Antártida para estudios de bioseñales con metales traza en tapetes microbianos? Te lo hago a ti doctora pero también si la quiere complementar Pati o Pablo pues adelante ¿no? Y por supuesto de hecho en la reunión que tuvimos de la AMEA la reunión inaugural donde estuvieron también acompañándonos afortunadamente colegas de otros países me parece que era de Uruguay la colega que señaló que en México había mucho potencial de gente para que si bien pues ellos tenían la cercanía a la Antártida en México teníamos mucho potencial humano científico para poder colaborar y como ya señalaba también el maestro Alonso es una pena ver que países con mucho menos recursos que nosotros sudamericanos tienen bases o tienen barcos y nosotros teniendo tanto recurso científico y bueno recursos de todos no estemos apoyando con mayor fuerza esta iniciativa entonces la invitación a que aprovechemos el potencial que tenemos para que se concrete esta iniciativa en cuanto a los tapetes microbianos sí de hecho también hay colegas de la UNAM especialistas en tapetes microbianos que han hecho algunas labores allá igual si Pati quiere complementar un poco más al respecto adelante sí bueno nosotros estamos justamente estudiando la diversidad de los tapetes microbianos estamos encontrando como en muchos otros sitios de México también que los tapetes microbianos tienen una diversidad oculta que no entendíamos y que nos puede ayudar a resolver muchos problemas de la humanidad entonces el caso de los metales traza es muy interesante la Antártida si bien es un territorio que en muchas zonas está cubierto de nieve y de hielo en algunas zonas el intemperismo es muy brutal y entonces los microbios se pueden estar expuestos a altas concentraciones de metales de salinidad y de diferentes cosas diferentes grupos de investigación también están interesados y tienen las capacidades en México en el caso del laboratorio de la doctora Morton por ejemplo de estudiar la dispersión de mercurio a través de la atmósfera y utilizar la Antártida como un sensor para ver cómo se está dispersando el mercurio que es un elemento con una alta toxicidad los tapetes microbianos en ese sentido también serían un modelo interesantísimo para ver cómo los sistemas biológicos son impactados y responden a los estímulos ambientales y Alonso solamente una cosa me quedó por decir de lo que comentabas que es que nuestros mentores en particular Argentina y Chile sí que se están perfilando como puntos claves de desarrollo en la Antártida ellos quieren ser los polos de la Antártida y no es poca cosa nos están invitando y están tienen programas antárticos con ambiciones brutales para las siguientes décadas entonces por allí también creo que deberíamos aprovechar la hermandad con estos pueblos latinoamericanos para avanzar en ese sentido como decía la doctora Gina muy bien pues digo la verdad que ha sido a mí en lo personal muy muy interesante este tema digo yo yo tenía un poquito de conocimiento lo que nos había compartido Pablo en alguna oportunidad pero bueno siempre es este muy enriquecedor aprender cosas nuevas y poder visualizar las posibilidades que da los que estamos de este lado desde la política pública de la gestión de innovación creo que tenemos que ser conscientes de esta oportunidad que representa y el poder impulsarlo como yo decía hace un momento desde nuestras trincheras para que realmente se pueda consolidar y sobre todo yo señalaba también el tema de las capacidades el interés que también ustedes ya lo han manifestado aquí y en la presentación de Pablo también señalaba el amplio espectro de personas sectores que tienen vinculación o interés en participar porque muchas veces también viene el tema y lo hemos visto con otros proyectos y bueno pero pues no es un proyecto para una comunidad muy pequeñita para unos cuantos que están interesados y es parte como del problema del huevo y la gallida pues es que no hay muchos porque no hay el proyecto y no hay proyecto porque no hay muchos y bueno de ahí nos atoramos entonces creo que se requiere gente con con el ánimo con la visión y el impulso que usted le está dando y pues en ese sentido cuenten con Hidalgo y con el Sinova para poder sumarnos y creo que dentro de los comentarios que vemos aquí en la pantalla pues son muchas felicitaciones reconocimiento a su trabajo y pues interés por conocer más y también bueno veo que nos leen fuera de México también comentarios de otras partes e inclusive aquí veo que supongo que ustedes lo conocen Pavel Uyulaló Martínez Pabello dice un saludo del Grupo Antártico de Geosciencia y Astrobiología Gaga ojalá que este año se haga una expedición bueno pues ahí está ya el plan este ese sí es un buen plan entonces esperemos que se consolide y estar atentos a los avances que tenga la agencia cuenten con Hidalgo y pues vamos a a compartir esta información para que pues haya más sumados al trabajo de esta agencia agradeciéndoles enormemente su tiempo su presentación y pues su su generosidad para compartir con con la audiencia de Sinova Talks pues su conocimiento y su visión acerca de este importante tema y pues le recordamos a toda nuestra audiencia pues que el próximo miércoles a las dos de la tarde nos veremos en este espacio va a estar con nosotros Abel Dorantes del British Council que como ustedes saben es responsable en materia de educación superior y ciencia tecnología quien promueve los programas de cooperación entre el Reino Unido y México y quien es también gran aliado de Hidalgo para seguir fortaleciendo pues estos procesos de diplomacia científica y de cooperación internacional para promover la ciencia y la tecnología pues muchas gracias Pablo, Pati, Georgina no sé si quieran agregar algo más y si no pues cerramos la sesión bueno pues creo que es cuanto y bueno enhorabuena por su trabajo enhorabuena por su trabajo y gracias por la invitación no muchas gracias y bueno ahí con la doctora Pati la vamos a estar buscando para platicar sobre el tema del sincrotrón vas a detalles sobre lo que está haciendo por allá y cómo nos puede ayudar justamente a consolidar esta gran iniciativa que tiene el gobernador Hidalgo Amar Fallad para impulsar el sincrotrón mexicano con gusto y con mucha emoción gracias gracias muy buena tarde a todos buen provecho para los que van a comer muchas gracias hasta luego cuídense gracias Alonso chao gracias gracias